La querella, doctor Garín, si quieren hacer alguna pregunta, la querella. Le voy a pedir, señora, que por favor diríjase a nosotros, así la podemos escuchar, porque esto se está grabando, y usted hable al micrófono, no hay ningún problema en que no lo mire al doctor o a la querella cuando conteste. Sí, voy a empezar, señor presidente, de atrás para adelante. La testigo mencionó que le nombraron al Pai Pepe. Quería que me aclare, si eso al Pai Pepe se lo nombró Estela o quién. Eso ya lo aclaró, doctor, de que se enteró de lo del Pai Pepe en la quinta, dice la señora. Correcto. Segunda cuestión que quisiera, si me puede aclarar, tal vez entendí mal, pero me pareció escuchar que dijo la señora que había cortado relación cuatro años antes con Estela. Yo quiero solicitar a ver si puede precisar mejor la fecha en que dejó de tener relación con Estela, o caso contrario se le lea una cita de su declaración. La verdad que no puedo precisar exactamente la fecha en que con Estela dejamos de hablarnos, pero fue en el 2011, seguro que fue en el año 2011, pero no puedo prestar la fecha. En el año fue... ¿Quiere, doctor, que observa alguna contradicción? No, no, no. Ahora aclaró la fecha, la declaración versaba sobre eso. Está bien. Pero en todo caso, para tratar de precisar la fecha exacta, pediría si a fojas 2513 se le puede leer... A partir del renglón 20 o 22 de su declaración que hace referencia a esa situación. Dice, responde, siempre tuvimos muy buena relación con Estela y... Espérame un segundito que ahora lo buscamos, doctor. Tenemos ahí las fojas, doctor. 2513, perdón. Presta atención, señora Carrasone, ahora le vamos a dar lectura a parte de la declaración que usted había prestado, a ver si esto le permite precisar más el concepto. Es una declaración testimonial prestada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora el día 26 de marzo del año 2018. Preguntada por la doctora Hermida Leyenda a instancias de este tribunal para que diga cómo era la relación de la testigo con Estela Maris, responde, siempre tuvimos una muy buena relación con Estela, hasta que surgieron algunas cuestiones de celos de Estela hacia mí por mi relación con Solange. Y como yo tengo un carácter de mierda y tajante, un carácter fuerte, corté la relación con Estela, no así con mi hermano y Solange. Y que a la luz de lo que está pasando, me di cuenta que fue una terrible tontería. Recuerdo que fue en el año 2011, porque yo hice un viaje de un mes a Europa y ese fue el principio del fin de mi relación con Estela. Ese mes, creo que fue marzo, Solange se queda a vivir en mi casa porque le gustaba vivir en Capital Federal y Estela se puso muy celosa por eso y empezaron estas cuestiones entre cuñadas. En ese momento dejé de ir a la quinta. Ahí Solange conoce a quien fue su novio y padre de su hija a quien conoce por Pupi. No entendemos las contradicciones, doctor. Espérenme un segundito. No son contradicciones, sino que dijo para tener más precisiones. Y acá hay algún hecho que ella, en un viaje que hace mención, para ver si esto le permite recordar y puede precisar a partir de qué mes del 2011. Lo que pueda precisar, señora. Por eso, yo hice un viaje durante un mes a Europa, Solange se quedó en mi casa, por eso digo que fue el principio del fin, porque ya venía la relación de Estela de celos en la relación de Solange conmigo. Cuando yo me voy un mes a Europa, Solange se queda en mi casa, conoce ahí en ese mes a su novio, lo pasa en Bárbaro, y eso a Estela la exacerbó en los celos. Recuerdo que cuando yo volví, estábamos cerca de Semana Santa, digamos, del año 2011. Semana Santa siempre cae, ¿qué? Marzo, abril. No sé exactamente la noche. O sea que a partir de, podemos colegir que a partir de abril del 2011, usted ya terminó de distanciarse con Estela. Marzo, abril, sí, sí. Doctor Garín. ¿Cómo se manifestaban esos celos que refiere que se exacerbaron? ¿Qué es lo que quiere significar? ¿Puede poner algún ejemplo? Y Estela decía que Solange en mi casa cocinaba y en la casa de ella no, que en mi casa limpiaba y en la casa de ella no, que en mi casa salía y con ella no. Este te quiere más a vos que a mí. No sé si eso alcanza. Y siendo que usted desde el 2011 hasta la fecha de la desaparición cortó relación con ella, ¿cómo sabe cómo era la relación en esos años entre ella y Carrasone? Porque con mi hermano siempre seguimos en contacto todo el tiempo y además por las redes sociales. Es decir, por lo que le contaba Carrasone. Y por lo que veía en las redes sociales, de lo que subía Estela, de lo que subía mi hermano, de los viajes que hacían, de a dónde iban, de la fiesta. Pero no de la vida íntima entre ellos, no de las relaciones íntimas de ellos en su intimidad, no en las redes sociales, de eso ya usted no tenía conocimiento. No estaba yendo a la casa, yo no. Bueno. Usted, por ejemplo, tomó conocimiento de que Estela iba a la laguna, iba a un restaurante, que tenía algún tipo de participación en eso, ¿sabía usted eso? Sí, claro, sí sabía que había, estaba asociándose o juntándose armando una parrilla. Sabía. Que habían inaugurado la parrilla, sí, claro. Su hermano le comentó qué días iba, ya que usted no trataba con ella, qué días iba ella a la parrilla. Yo sabía que estaban todo el tiempo yendo a la parrilla porque en ese tiempo, antes de la inauguración, mi hermano y Estela estaban como muy abocados a la parrilla, llevan a cada rato a lobos, llevaban cosas, armaban, estaban muy al tanto. Lo que pasaba es que Estela había armado un grupo de amigas, una de ellas era la dueña de la parrilla, que pasaba los fines de semana ahí. Sí, lo sé eso. Su hermano le contaba eso, le decía si pasaban juntos el fin de semana o si iba Estela por su lado y él iba dos días después. ¿Le comentó eso? Ellos estaban siempre juntos, pero que a veces Estela se quedaba, muchas veces Estela se quedaba a dormir en lo de Lourdes, me decía. Se queda en lo de Lourdes. ¿Y dónde se quedaba su hermano, le comentaba? En su casa. Usted hizo referencia a una frase, refirió que tenía mucho miedo cuando se encontraba con esta señora que no recordaba el nombre, para entregarle dinero y que usted dijo que le daba la plata o se moría Carrazone. Citó esa frase, yo la anoté aquí. Quisiera saber quién le dijo esa frase, quién fue que le dijo a usted dame la plata o dale la plata o Carrazone se muere. ¿De qué labios surgió esa frase? Yo me entero por mi hermano que estaba siendo extorsionado en el penal. Sí, pero eso ya lo explicó. Yo le estoy preguntando, ¿esa frase quién se la dijo? Deje avanzar un poco en la contestación, doctor Garín, por favor. Adelante. No entiendo qué es lo que me pregunta. ¿Quién me dijo que mi hermano estaba siendo...? Usted dijo una frase teóricamente textual y el doctor está preguntando, a ver... Yo entregaba el dinero porque si no a mi hermano dentro de la cárcel lo iban a matar. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién? Mi hermano. Ah, o sea, la señora no fue la que le hizo esa amenaza. No, no, la señora hablaba pocas palabras. ¿La puede describir cómo era esta señora? Una chica joven, delgada, morocha, más alta que yo, bueno, no es mucho decir cualquiera más alto que yo, una chica joven y alta. Sí, ¿iba acompañada por alguien? En una oportunidad con un nene. ¿Con? Un niñito, un nenito, un nene, una criatita. 6, 7, 5, no sé. ¿Había alguna persona cerca, algún guardaespaldas o algo? Porque usted me dijo que estaba muy asustada en esas reuniones. O sea, una persona que va con un nene, ¿eso le provocaba temor? Doctor, no haga una apreciación respecto de, hago una pregunta concreta, ¿no? No aprecie respecto a lo que diga el testigo. No, quería saber qué era lo que le, de esta señora que le provocaba temor o del nene con el que iba con ella. Usted me pregunta si yo tenía miedo, doctor. Estaba aterrorizada, aterrorizada, mi cuñada desaparecida, mi hermano preso, gente amenazando a mi hermano con que lo iban a matar y yo encontrándome con una desconocida que no sabía quién la estaba rodeando. Yo no sabía si ella era tan delincuente como el delincuente que estaba en la cárcel. Estaba aterrorizada, doctor, aterrorizada. ¿Usted en alguna oportunidad se quedó con ella a compartir un té, una bebida, una confitería? ¿En alguna oportunidad se quedaron charlando, conversando? ¿Charlando? No, doctor. Nos encontramos en un bar, yo le entregaba el dinero, ella me dijo que venía en un remis, que estaba apurada para que venía en un remis, creo que le pidió algo al chico, cruzamos palabras, no eran conversaciones, cruzamos palabras. Contaba el dinero, llamaba por teléfono, recibía una orden por teléfono y me dejaba en libertad, porque me decía, te puedo decir. Le dejaban, o sea, ¿cómo sabe que recibía una orden? ¿Usted escuchaba la conversación? Porque ella decía, está acá, me dio tanto, cortaba, no sé lo que le decían del otro lado, y me decía, me dijeron que está bien, que te puedo decir. Cuando ella se comunicaba con usted, que es acoso telefónico que usted refirió, ¿a qué teléfono la llamaba? A mi celular. ¿Qué era lo que ella le manifestaba en esas oportunidades? Yo lo contesto, doctor. Hizo mención a que la llamaba en reiteradas oportunidades, doctor Garín, y bueno, era para encontrarse, deducimos que era para encontrarse, si no, en mal lugar. ¿Usted en alguna oportunidad antes de todo esto, ¿supo de la existencia de Franco, supo qué relación tenía previo a todo esto? Ya lo contestó, doctor, eso. Espérame un segundito, doctor Garín, doctor Huomo. No sé, ya está contestado, doctor Garín. Ya está contestado. Que no conocía. Le pido disculpas. En alguno de esos encuentros, ¿compartieron comida? ¿Comieron algo? No, doctor, no. No era un encuentro social. Usted refirió escenas de violencia de Solange hacia la madre, refirió que ella se benefició de la desaparición de la madre. ¿Usted considera que Solange es capaz de matar a la madre o de cometer un delito contra ella? No, en mal lugar, doctor. En mal lugar. No, lo que considero, deje de considerarla testigo, no tiene relevancia. Sí, recién mi socio le preguntó algo sobre una opinión. Yo voy a ser más concreta. En esas situaciones de violencia que usted relató entre Solange y su mamá, en alguna de ellas, ¿usted estuvo presente? Sí. Ya no contestó, doctor. Por favor, le vamos a permitir que haga la pregunta. ¿Ya? No, contestó de Cecilia. Contestó que sí, doctora. ¿Cuándo, señora? En varias oportunidades. Una, por ejemplo, estábamos Estela, Solange y yo. Y Solange totalmente desquiciada, Estela encerrada en el dormitorio conmigo, porque allá hay dos casas, pequeñas pero dos casas. Se había encerrado, Solange rompió vidrios, quería plata para ir no sé a dónde. Esa es una fuerte pelea y de miedo de Estela hacia Solange. ¿Recuerda el año? No, exactamente el año no, fue antes del 2011. Usted dijo que frecuentaba habitualmente la quinta de Estela y dijo que iba a reuniones con amigos. ¿A qué amigos se refiere? ¿Los recuerda? Amigos míos, casi todas mis amistades conocen la quinta de Estela. Cumpleaños, asados, fiestas, fin de año, cumpleaños míos, cumpleaños de Estela, fiestas de fin de año, despedidas. Todos mis compañeros de trabajo. Yo trabajo en varios lugares durante muchos años, hospital orden, varios lugares. Más de 30 años en cada uno. Y todos conocen la quinta de Estela. ¿Amigos de Estela? ¿Recuerda alguno de esa época? Susana, el parquero que venía a las fiestas y bailaba. Susana, sí, iba siempre. Perfecto. Usted dijo que Franco había sido contratado por mí. ¿Qué modalidad de contratación? No entendí bien a qué se refería. No le entiendo lo que me pregunta. Usted relató en su testimonial que Franco había sido contratado por mí. Mi pregunta es si usted conoce el tipo de contratación que realicé con el señor Franco. No, no sé el tipo de contratación. La verdad que desconozco. ¿A qué se refirió entonces? Mi hermano me dijo que usted contrató a Franco. Perdón, no escuché la primera parte. Mi hermano me dijo que usted contrató a este hombre para que lo controle, lo amenace, le pida dinero, no sé, para qué. Que Franco está contratado por usted. O estaba. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Exactamente. Nosotros con mi hermano hablamos mucho. Sí, pero eso es algo grave, así que haga memoria. Y estando mi hermano detenido. En el momento que estábamos viviendo toda esta situación. Nosotros hablamos mucho con mi hermano, todos los fines de semana. ¿Cuándo me dijo exactamente que usted contrató a Franco? Y debe haber sido en el momento en que usted me amenazaba por los medios a mí, en que usted, en que el doctor Martínez Herrero me pasó ese mensaje, en que usted salía por todos los medios a decir barbaridades de mi hermano. Debe haber sido en ese momento. Perfecto. Volvamos a su relación con Martínez Herrero, ese abogado. Cuéntenos, ya que usted posee esas pantallas que le envió el letrado, mi pregunta es, ¿nos podría contar acerca de la conversación que tuvo usted con Martínez Herrero? Así como conserva las pantallas, seguramente debe conservar esa conversación. ¿Me la puede relatar? No tengo guardada la conversación con el doctor Martínez Herrero. No, no la tengo guardada. El doctor Martínez Herrero es un hombre de pocas palabras, era abogado de mi hermano. No hablamos demasiado, mirá lo que tengo, mirá lo que pasó. Leyenda eso. Pero no, no tengo guardada la charla. ¿Y usted puede asegurar que esa persona con la que supuestamente hablé es un productor de televisión? ¿Usted lo verificó? Sí. ¿Cómo hizo? Yo recuerdo que hablé con alguien porque fue un momento en que yo aparecí, fui a un programa de Mauro Viale, por eso tenía algún mínimo contacto con los productores, ¿no? Había ido yo a hablar en el programa de Mauro Viale y me había quedado en ese momento algún teléfono o algo de algún productor y le pregunté sobre qué pasaba y me dijo, ¿cómo usted tiene esto? ¿Esto era secreto? Bueno, ¿y por qué no me describe físicamente a ese productor con el cual hablo? Descríbanos físicamente. Mire, cuando yo fui al programa de Mauro Viale, había varios productores, no puedo describir exactamente físicamente esto, había un chico que era más bien gordito y otro delgado. Recuerdo que Mauro Viale estaba muy preocupado por mi hermano, lo tenía en muy buen concepto. Me preguntó Mauro Viale que no podía creer que ustedes dos estuvieran enfrentados. Me dijo, yo no puedo creer, ¿qué pasó? Ellos acá eran panelistas, trabajaban juntos. ¿Pasó algo entre tu hermana, entre su? Porque me trataba de usted. Una vez sola lo vi. ¿Pasó algo entre su hermano y la doctora Raquel? No, la verdad que yo no sé. Porque Raquel parece una mujer despechada, me dijo Mauro Viale. Me dice, Raquel es brava, es jodida, por un poco de cámara hace cualquier cosa. Estaban estos dos productores, uno gordito y uno más delgado. ¿Cuál de los dos es el que recibió el mensaje? Le puedo asegurar que no es exactamente porque yo los vi esa vez y nada más. ¿Usted sabe, ya que habló con él, si Mauro Viale recibió una carta documento remitida por la querellante? Sí, discúlpeme, doctora, no le permito porque nos estamos ampliando, nos estamos extendiendo demasiado del objeto, del proceso, así que no corresponde. Bueno, en relación al objeto del proceso y usted viendo a su hermano tan preocupado como lo vio, tan mal, ¿usted realizó alguna acción para localizar a su cuñada y de alguna manera tranquilizar a su hermano? No tenía ningún medio para realizar ninguna acción para encontrar a mi cuñada. Lo único que podía hacer era acompañar a mi hermano en una situación tan terrible. Usted dice no tenía ningún medio. ¿Realizó alguna llamada telefónica? ¿A quién? ¿Alguna amiga, alguna conocida? No, tampoco ellos me llamaron a mí. ¿Se dirigió hacia la zona de Ezeiza? ¿Usted maneja? No. ¿Averiguó algo? ¿Qué quiere decir averiguó algo? No sé. ¿Se consultó con alguna persona de la zona cuando estuvo en la quinta? Doctora Armida, ya contestó como que no realizó ninguna acción directa. Podemos seguir ejemplificando, pero la respuesta al principio fue que no había realizado ninguna acción. Yo creo que no. El niño de esta chica, que usted no recuerda el nombre, ¿comió algo en alguna de las encuentros que tuvo? Creo que sí, puede ser que la madre le compró algo, puede ser. La verdad no lo recuerdo exactamente, pero creo que la mamá le compró algo. Y dije que no recuerdo el nombre, me parece que se llama Jessica, pero la verdad que no, no, no lo recuerdo. Señor presidente, no sé si ya lo respondió, pero tal vez lo dijo y no lo recuerdo, así que le pido disculpas si es algo repetido. ¿En qué momento deja de hablar, porque manifestó que ella seguía en contacto con Solange? ¿En qué momento pierde esa relación que era tan cariñosa o tan cercana? Esto fue hacia fines del 2012, está todo en las comunicaciones de chat, que yo sé que son muchas, son 400 páginas. Algunas se las pasé al doctor Cuomo para que se las pueda acercar, porque es medio como un resumen de nuestras conversaciones. En el momento, no sé exactamente la fecha, pero era al poco tiempo que Solange estaba embarazada, estaría de 3 o 4 meses de embarazo, fines del 2012. ¿Ahí ya no tuvo más contacto con ella? No, no, yo le dije no te hablo más, porque ella estaba ofendida porque su mamá se había enterado que estaba embarazada y me dijo, no quiero que esa mujer satánica sepa nada de mi embarazo ni de mi hija. Y entonces mi respuesta fue, disculpen mi grosería, pero le dije, veo que seguís metida en el puterío, no te hablo más, lo lamento mucho, y ahí terminó nuestra relación. Gracias. También hizo referencia al atestigo a que era muy celosa Estela respecto de Carrazone, que le hacía investigaciones, averiguaciones, y si le aconsejó que fuera al detective. ¿Me puede...? El detective no dijo eso, ¿no? Sí, lo dijo Dios. Vamos a escuchar la pregunta, doctor. Si puede aclarar qué eran esas investigaciones, qué era lo que hacía exactamente Estela, que manifestaba esos celos que usted describió como excesivos de Estela. Los tetos, señor presidente, el testigo no dijo eso. Sí, dijo, era muy celoso. Esperen un segundito, esperen un segundito, doctor. No, por favor. El testigo ha dicho que esas manifestaciones de Estela, de vigilancia y de investigación, no eran con respecto a Rubén Carrazone, sino al anterior esposo, señor presidente. Me opongo a la pregunta en esa forma, que nos ponga en la boca del testigo palabras que nos ha dicho, por favor. Bueno, yo le voy a permitir la pregunta al doctor Garín, porque en el momento de la declaración, el testigo dijo que la señora Estela Maris era muy celosa de su hermano, entonces que haga mención, que le está pidiendo eso concretamente, que ejemplifique a ver cómo puede determinar qué elementos hay. Puedo aclarar, con respecto a la que se disfrazaba y que investigaba, era con respecto al papá de Solange, lo seguía en auto, se ponía pelucas, demás. Estela muy celosa de todos, de la hija, de mi hermano, de los perros, de todo. Entonces, celaba hasta el aire que rozaba a Rubén. Y concretamente, con respecto a esos celos hacia su hermano, hacia el señor Rubén Carrazone, ¿ella lo manifestaba de alguna manera? ¿Qué es lo que hacía? No, ella, por ejemplo, si Rubén se juntaba con sus amigos a cenar, ella después le preguntaba a Rubén quién estuvo, quién no estuvo, para saber si eran solo hombres. Entonces, me preguntaba a mí por alguna novia que había tenido Rubén hacía mucho tiempo, si yo sabía si Rubén la seguía viendo. Es más, la novia que Rubén había tenido hace mucho tiempo, vivía hace como 20 años en República Dominicana, por ejemplo. Pero ese tipo de cosas. Doctor Garín. Un segundito. Usted habló sobre la existencia de denuncias de extorsión. Y recordó un lugar diferente al juzgado de Santa Marina, al ex juzgado de Santa Marina, del doctor. ¿Recuerda aproximadamente en qué zonas de Lomas o de qué zona de la provincia se encontraba ese juzgado donde usted fue? En Lomas de Zamora, cerca de un tribunal del otro, cerca uno es el uno y el otro es el dos, creo. En el mismo lugar físico que el de Santa Marina, en el mismo lugar físico que el de Santa Marina, en la misma localidad, Lomas de Zamora. ¿Recuerda cuántas cuadras? Yo puedo, señor presidente. No, no lugar. Si recuerda cuántas cuadras, sí, dice sí. No sé dónde está, uno creo que es el tribunal uno y el otro creo que es el dos, pero no sé exactamente cuántas cuadras, son pocas cuadras, pero no sé cuántas cuadras. La denuncia habría quedado erradicada en el otro tribunal federal, en otro juzgado federal de Lomas. En un tribunal distinto al que tenía detenido a mi hermano. Pero del mismo fuero, usted sabe si era federal, que era común, no sabe eso. Tribunal uno, tribunal dos, la verdad que mucho más no le puedo decir. Después de que se enteró de la desaparición de Estela, ¿usted nunca llamó a Solange? No, no lo recuerdo, ¿qué es lo que respondió? Perdón, no recuerdo. No sé, no hay lugar. Dijo que no tuvo contacto, yo le pregunto si la llamó ella en algún momento. Solange no es una persona fácil de encontrar porque cambia los teléfonos a cada rato, aparece en Facebook con nombres de fantasía, con lo cual no tenía, aunque hubiese querido, no tenía manera de conectarme con Solange. ¿Y a la hermana la llamó, alguno de los hermanos, parientes de Estela? No, en realidad nosotros esperábamos que ellos nos llamen a nosotros. Ajá, desapareció Estela y usted esperaba que la llamen a usted. Sí, sí, porque mi hermano estaba haciendo, por todos los medios estaban diciendo el asesino de Estela Maris Sequeira. Nosotros somos yo la hermana del asesino. Esto es lo que decían en los medios. Perdón, discúlpeme, yo le estoy preguntando del momento en que desapareció y que se pensaba que era un secuestro extorsivo. Desde el momento que desapareció en todos los medios empezó a decir el asesino, le digo, doctor. Ya está contestado, doctor. No tuvieron contacto. Usted habló del 31 de diciembre del 2016. Dijo que iba a ser usted con su sobrino. ¿Usted recuerda que iba a ser Carrasone y Estela ese fin de año? No, no lo sé, nunca lo hablamos. ¿Usted sabe cuándo su hermano realizó la denuncia porque Estela no aparecía? Sí. ¿Cuándo, por favor? Mi hermano el día 31 fue varias veces a la comisaría y creo que la denuncia quedó sentada el 1 de enero porque era el 31 de la noche, digamos, madrugada. Por nuestra parte, concluimos. Doctor Molina, doctor Augusta Ross. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene la posibilidad? Sí. La aclaración es con respecto a preguntas de la doctora Armira Leyenda, le preguntó al testigo si manejaba y si había ido a Ezeiza. Y en la misma respuesta el testigo dijo que no. Es para que nos aclares si después que Estela desapareció fuiste a Ezeiza. Sí, claro, iba a Ezeiza ya después que Estela desapareció. Fue testigo de un procedimiento, doctor. Muy bien. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Vos tenés conocimiento de alguna forma, porque te lo he contado yo, de alguna forma, qué hice yo el día 30 de diciembre del año 2016? Sí, sí, claro que sé, porque lo hemos hablado, porque esto se ha repasado mucho entre nosotros, ¿no? Después de tanto dolor. Claro, ¿recordás que hablamos? ¿Qué habías hecho vos el 30? Claro. Fuiste a Lobos, estaban en el tema del armado del estudio, estaban ultimando algunas cosas ahí en Lobos, estaban con un auto recién salido de un taller y que aprovechaste para hacer unos kilómetros por la ruta. ¿Vos sabés si ese kilómetro en la ruta que yo hice con ese auto que salió al taller, lo hice solo, acompañado? ¿Tenés conocimiento? No, sé que fueron con León, con Oscar León. Ah, mi compañía de ese día fue Oscar León. Claro. La pregunta que te quiero hacer sobre esto es lo siguiente, ¿esto lo sabés? Porque te lo conté yo únicamente o también Oscar León. No, lo hablamos mucho con León, todo el tiempo que yo me iba todos los fines de semana a Lobos, hablábamos de esto, ¿no? Él repasaba lo que hicieron, que él te había acompañado, que habían pasado por la parrilla, que habían vuelto otra vez a la parrilla porque se acercaba el 31, al otro día el 31, y él quería saber si la parrilla estaba abierta, como él vive solo, para pasar el 31 ahí, y que la señora le había dicho que no, que no iban a abrir. Está bien, está bien. No más preguntas, señora Presidenta. Señora, con respecto a las presentaciones que ha dicho a la defensa, que se le exhibimos a usted, ¿eso usted lo conserva en su teléfono actualmente? Yo tengo fotos de eso en mi teléfono, doctor. ¿Tiene fotos de esas? Fotos de esa captura de pantalla, porque el teléfono original me fue robado en el año, bueno, en todo este interim fue robado, pero en algunas cosas quedan, yo mucho de tecnología no sé, que quedan en la nube, no sé qué, y tengo esas fotos. Está bien. Señora, ¿cuándo tomó conocimiento usted de la existencia de Miguel Ángel Franco? Ya desaparecida Estela, cuando yo iba a la quinta, que mi hermano estaba con toda la policía, que lo estaban, bueno, controlando, cuidando, con el tema del secuestro, ahí es donde me entero de la existencia de este hombre, ¿no? ¿Con nombre y apellido Miguel Ángel Franco? No sé exactamente si me fue dicho de esa manera. ¿Y cómo toma conocimiento? ¿Por intermedio de quién? ¿Cómo? ¿Cómo toma conocimiento? ¿Por intermedio de quién? Mi hermano me cuenta lo que él había hecho ese domingo, cuando se fue de mi casa, que había ido a ver una persona, y que era este señor Franco, para que lo conectara de alguna manera con unos pais, porque él sabía que Franco es pai o era pai, una cosa de esas. Bien. ¿Y su hermano le comentó que la relación que tenía con esta persona, Franco? Que era, había sido su cliente. Por otro lado, con motivo de estos pagos que usted dice que realizó, a raíz de la amenaza que su hermano le dijo que había sufrido en la cárcel. ¿Usted lo habló esto con el abogado defensor, con el doctor Martínez Herrero? Voy a decir algo, yo no hice pagos, doctor. Yo entregaba dinero, que no es lo mismo. Bueno. ¿Está bien? Y sí, lo hablé con el doctor Martínez Herrero, sí. ¿Y qué le aconsejó? ¿Estaba al tanto de la situación? Me dijo que la decisión era personal, que era mía. En el momento de la entrega del dinero, su hermano ya había hecho una denuncia por la amenaza de muerte. Sí, doctor. ¿Por la amenaza de muerte? Claro. Que estaba amenazado y que estaba siendo extorsionado. ¿Usted sabe quién lo amenazó concretamente? ¿Dentro del penal? Sí. Y Franco con otras personas, no sé exactamente quién fue el que lo amenazó. Creo que es así, que había gente que Franco le decía, ves, fulanito te va a matar, si yo te protejo, fulanito no te mata. Pero no sé los nombres. Bien. Creo que es así la cosa. Y con motivo de esta denuncia que habría hecho su hermano, ¿usted fue a declarar concretamente a un juzgado y puso en conocimiento estas entregas de dinero? No, yo personalmente no. Yo iba a preguntar qué pasaba con esas denuncias y nunca teníamos respuestas. ¿Y usted nunca prestó declaración en esas actuaciones? En esas no. No. Por otro lado, ¿usted sabía cuándo era el cumpleaños de Estela Maris? El 30 de diciembre. ¿Recuerda usted el 30 de diciembre de 2016? ¿Sí se comunicó con ella para saludarla por su cumpleaños? Estábamos distanciadas, yo no la saludaba ya hace unos años que no nos hablábamos. Bueno, nada más. Muchas gracias. Si las partes no tienen objeción, entonces la testigo se puede... ¿Una pregunta? Sí, sí. A ver. Un segundito. Sí, doctor. Había anotado y ahora no lo encuentro. Pero bueno, le quería preguntar si en algún momento su hermano le comentó que Franco había trabajado con él. No, trabajaba, no, no sé. Y lo otro que le quiero preguntar es cuando ese dinero que usted entregó, ¿de dónde provenía? Mío. Antes de que pasara todo esto yo viajaba mucho, doctor. Hace unos años que no lo puedo hacer. Gracias. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno, si las partes no tienen objeción, entonces la testigo se puede retirar. Señora, su declaración ha terminado. Buenos días y muchas gracias. Que pase el señor Gastón Carazón. Señor Presidente, antes de... Sí, doctor. Antes de que Tom pase la siguiente declaración, quiero hacer una manifestación y una petición en relación a la testigo, no sé si es el momento o tengo que esperar al final de la audiencia. Vamos a esperar a finalizar la audiencia, doctor. Ah, correcto, correcto. Bueno. Para todas las peticiones, porque también había otra petición. Que pase el señor Gastón Carazón. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Señor, a usted le pusieron en conocimiento cuáles son las penas con las cuales se reprime el delito de falso testimonio. ¿Jura o promete, según sus creencias, decir verdad de todo cuanto supiera y le fuere preguntado? Toma asiento, por favor. Yo le recuerdo que usted es hijo del imputado Rubén Carrasone, que no puede declarar en su contra. De acuerdo. Y esos dichos van a ser declarados nulos. ¿Me puede decir su nombre y apellido completo? Gastón Rodrigo Carrasone. Bájese, por favor. Así lo podemos escuchar con mayor claridad. Gastón Rodrigo Carrasone. ¿Su nacionalidad? Argentino. ¿Edad? 38 años. ¿Oficio, profesión? Soy empleado metalúrgico. Se encuentra imputado el señor Rubén Carrasone, quien es su padre, y como querellante está la señora Solange Ponzo. Con respecto a estas personas, bueno, con respecto a la querellante, usted es amigo, enemigo, acreedor, deudor, tiene una relación de parentesco, de vecindad. He sido hermanastro. ¿Y ese era el amigo, ese enemigo? Hasta la desaparición de Estela, era mi hermana. Bueno, eso le voy a conceder entonces la palabra a la querellante, a la defensa, al doctor Cuomo o al doctor Carrasone para que hagan las preguntas. De acuerdo. Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes. Era para que nos cuentes tu vida con respecto a Estela, Rubén y Solange. Bueno, vamos por partes. Sí, sí. Contále al tribunal. Cuando Rubén conoce a Estela, me presentan a Solange. Mirále al tribunal, por favor. Me presentan a Solange y desde el primer momento, ese mismo fin de semana, nos hicimos muy cercanos y desde ahí, en adelante, siempre estuvimos juntos y unidos, más que nada en los veranos, porque yo pasaba los veranos en la casa de ella y ella en los inviernos venía para Capital, para estar cerca de sus amigos de Capital, donde ya vivía antes, en Villaluro. Con respecto a Estela, era la relación de dos personas maduras, grandes, en la cual yo veía cierta soberanía entre ambos, con mucho afecto, mucho cariño. ¿Y con respecto a Solange y Rubén? Espectacular la relación. O sea, ellos vivían juntos y tenían más afinidad Rubén con Solange que conmigo, pero no por algo malo, sino porque ellos vivían juntos y yo vivía con... Vivo con mi tía Mirta hace muchos años yo. Bien. Contanos cómo era Solange. Y, grado, en aquella época éramos todos adolescentes, no sé, nos llevábamos bien, teníamos amigos en común, la pasábamos bien, nos divertíamos, salíamos, nos contábamos nuestras cosas, nos apoyábamos mutuamente, creciendo juntos, ¿no? ¿Qué relación tenías con Solange? Ella se peleaba mucho con la madre. Como que, en ese momento, yo estaba más del lado de Solange, porque la tenía más cercana a mí, porque, por la proximidad, entonces yo entendía lo que era la diferencia entre los padres, ¿no? Y capaz que la apañaba yo siendo un poquito mayor, pero ella era muy violenta a las reacciones que tenía con Estela, cuando Estela le quería decir que haga algo, reaccionaba terrible. Terrible. Bien. Y decíme la relación, me dijiste que la relación entre Estela y Rubén era madura. ¿Había alguna, vos que viviste ahí mucho tiempo, viste alguna escena de violencia? Entre Estela y Rubén, jamás. Sí, entre la pareja. Jamás. ¿Cómo era? Contanos. Lleva los fines de semana, Estela se encargaba de comprarme la cerveza, mi papá se encargaba de comprar el asado, y Solange se encargaba de juntar a los amigos para que pasemos todo el fin de semana juntos. Y en esa dinámica fueron un montón de años. Y la razón, lo más triste de todo, que cuando volví, yo también extrañaba a Solange, que sea parte de la familia, y creo que a Estela también le dolía y nos dolía a todos, y si hubiese podido hacer algo para que se reconciliasen, lo hubiese hecho sin ninguna duda. Y por qué se pelearon, ¿sabes? Un segundito, doctor. Sí, señor presidente. Simplemente una observación, el tribunal dirá si es correcto o no. Advirtiendo que la testigo anterior está en la sala, y ante la posibilidad de que pudiera surgir alguna cuestión que motivara que pudiera ser vuelta a interrogar, yo entiendo que sería conveniente que no estuviera en la sala. Doctor Ganin, yo entiendo que la testigo ya había declarado, recién declaró, con lo cual ella había solicitado después estar en la sala, por presidencia, la autoricé a estar en la sala. Entiendo que en este caso concreto, siendo la persona que está declarando ahora su sobrino directo y con el quien convive, entiendo que no hay ninguna objeción como para que escuche el testimonio, dado que este fue un hecho que ocurrió hace 5 años, las personas son parientes directos, así que en este momento no voy a hacer. Después eventualmente si hay alguna objeción se verá, pero en el presente no veo ningún inconveniente por el cual la señora permanezca en la audiencia. Puede continuar. Continuamos, Gatón. Estabas diciéndome que se había peleado Estela con Solange. Contanos cómo fue ese tema. Se pelearon varias veces en realidad. Pero ¿cuándo se va Solange de la casa de Estela? Se va. En un periodo, mi tía se va a Europa durante un tiempo, entonces Solange viene a vivir conmigo, porque yo trabajaba esta tarde y Solange me ayudaba con la ropa, me cuidaba al perro, también venían amigos, es ahí donde ella conoce a su marido, o no sé si sigue siendo marido el padre de su hijo, que era amigo mío, y ahí es donde ellos empiezan una relación. Cosa que a Estela mucho no le gustaba a la Andrada y ese es uno de los motivos porque empezaron a tener más fuertes choques que nunca en ese momento, por la relación entre Andrés y Solange. Eso fue lo que a Estela más le molestaba en ese momento. Y otra cosa que yo hacía era cuando íbamos los fines de semana y le decía, no sabés qué bien que se porta Soli. Como que la veía, como que Solange estaba contenta de estar conviviendo con nosotros. No me percaté que eso a Estela capaz que le molestaba. Más adelante se pelean. Ella ya no estaba con nosotros, creo, y me dice, me acabo de pelear con mi vieja, es una loca, le rajé la cabeza. Y la vi al día siguiente y medio que me contó por lo que había sido. Si quiere, le cuento. Sí, por favor. Estela le venía insistiendo hace unos días que vaya a pagar una boleta. No me acuerdo si era de cable o de luz. Solange fue al lugar y en el lugar había mucha gente. Y Solange no pagó la boleta. Y cuando volvieron, básicamente lo que me acuerdo, me contaba Solange, es que empezaron a discutir que en mi casa hacía las cosas y en la casa de ella, en el Seiza, no las hacía. ¿Y entonces? Y entonces ahí se empezaron a pelear, pero no estuve yo de testigo, pero es por los motivos por los que empezó la pelear. ¿Y qué te dijo Solange con respecto a lo que me dijiste recién? Con respecto de... Que le rompió la cabeza. Sí, que le agarró la piel y le rompió la cabeza. Me lo dijo por... En ese tiempo que usaba Messenger. Me mandó un mensaje al Messenger, me rompí la cabeza, está loca. Pero no... Así me lo dijo. ¿Te habló del hospital, algo o no? Sí, que la había mandado al hospital. ¿Me podés decir claramente, si te acordás, qué fue, cómo fue esa secuencia? La mandé al hospital. No, eso, la mandé al hospital y... No, más de eso no me acuerdo, sé que terminaron el hospital. ¿Y vos qué le contestaste? Uy, qué barro, qué pasó. Y después al otro día me contó. Fue noche tarde cuando me lo contó. Después me contó que fue por la boleta y que la madre no la dejaba estar con Andrés, que cada vez que tenía un novio se le ponía en contra. Y yo le digo, bueno, Soli, no sé. Más que aconsejarla, no podía hacer nada porque también era la relación de ella. Y ella ya no vivía con Estela, así que... Pero vos te veía. ¿Eh? ¿Te veía vos? Sí, sí, sí. Hasta me fue a despedir... Cuando yo me fui a Estados Unidos ya se había peleado con Estela y no sé... Y hay una foto que te la mandé. Estábamos Rubén, mi tía, yo, Andrés Andrada despediéndome cuando yo me fui a Estados Unidos. Estábamos los tres. Ya ella habiéndole pegado a Estela. O sea, no se cortó la relación con nosotros ni con mis padres luego del altercado. Ok. Sí, Gastón. Sí. Te pregunto, querido. De ese incidente que estás hablando que te contó Solange, que vos no viviste. Solange o Estela, te hicieron mención que yo participé en algún tipo de agresión, si yo estaba ese día. ¿Qué hice ese día yo? Sí, que la separaste. O sea, ¿quién te contó eso? Solange. Ah. O sea, Solange te contó que se perdió con la madre y yo la separé. Sí. Pero concreto te pregunto, si aún en la separación yo fui violento con ella, con alguna de las dos, te contó si fue... No, 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 no hizo mención de violencia, nada. Se paró, no más. Está bien. Te pregunto, Gastón. ¿Vos recordás cuándo fue la última vez que viste personalmente a Estela? El día de la inauguración de la parrilla. Ah, y podrías precisar un poquito más. Septiembre del 2016. Durante el tiempo que estaban armando la parrilla, yo no lo veía mucho ni a Rubén ni a Estela, porque estaban todo el tiempo con lo de la parrilla, muy ocupados con eso. Yo llegué y volví a Estados Unidos en diciembre y a mi padre lo habré visto cuatro veces hasta septiembre, que es cuando abrieron la parrilla. Durante ese lapso no lo veía a Estela ni a Rubén. Contame, y ese día, el 9 de diciembre, 9 de septiembre, perdón, que la viste a Estela, ¿recordás cómo estaba? Si estábamos solos, si había gente, si había una reunión. Estaba lleno de gente, Estela estaba re feliz. La mayoría pagaba entradas, Estela me regaló la entrada y me dio consumiciones y me presentó a todo el mundo como a su hijo. O sea, Estela decía, ¿le presento a mi hijo? A todo el mundo. Muy bien. Te pregunto, Gastón, desde ese día que fue la última vez que viste personalmente a Estela, hacia atrás, hacia el inicio de los tiempos, ¿en alguna oportunidad, en alguna oportunidad, porque lo presenciaste, porque alguien te lo comentó, porque lo deducís. ¿Vos tenés conocimiento que haya tenido yo algún incidente de violencia con Estela? Ninguno. Muy bien. Voy tachando porque ya has contestado bastante, cariño. Muy bien. ¿Vos recordás después que Estela desaparece, ¿cuándo fue la primera vez que vos me viste a mí personalmente, en persona? ¿Recordás cuándo fue la primera vez? Sí, el domingo a la mañana. ¿Recordás la fecha? Sí, ya la primera. ¿Recordás en qué circunstancia me viste? ¿Dónde? y yo me quedé esta noche hasta tarde, primeramente, porque mi novia vive en esa época, mi mujer vive en Estados Unidos y estaba por venir para acá, así que me quedé esperando que sean las 12 de allá para poder saludar, así que como hay dos horas detrás, me había dormido a las 2 y media, 3, me desperté, cuando vos ya habías llegado, estabas hablando con Mirta y estabas extenuado, cansado y nervioso y preocupado. Muy bien. ¿Preocupado por qué? Porque había desaparecido Estela. Muy bien. ¿Recordás vos, recordás vos cuando tenés el primer conocimiento, sea, por el medio que sea, de que había un problema con Estela, que Estela no volvía, que estaba desaparecida, ¿cuándo yo te puse en conocimiento? El sábado me hablaste con la tía. El sábado digamos sería 31. Sí. ¿Recordás si abrió una sola vez, dos veces, varias veces? Varias veces, toda la tarde. ¿Qué? Íbamos a salir esa noche y lo cancelamos, así que... ¿Y no salieron por eso? Muy bien. ¿Vos recordás antes de que Estela desaparezca, ¿cuándo fue la última vez que vos y yo nos vimos personalmente? Sí, sí, de acuerdo. Nos encontramos con Mauro Zeta de casualidad en una parrilla en Almagro. Si no me acuerdo, fue el día 23 de diciembre. Ah, perfecto. ¿Y eso por cuestiones navideñas, por eso era? Sí, 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 por Navidad y aparte no nos veíamos casi, creo que la última que nos habíamos visto fue en septiembre en la parrilla. Muy bien. ¿Estábamos los dos solos o había alguien más? Estábamos nosotros los dos solos en la parrilla que vamos a comer siempre. Muy bien. ¿Vos recordás en esa oportunidad por teléfono, por radio, en Estel o por el medio que fuera, vos hablaste con Estela? Sí, la saludamos, estaba en lo de Nicolás. ¿Eh? La saludamos, estaba en una fiesta de Nicolás. ¿Quién es Nicolás? Creo que el parquero. Ah, bien. ¿Recordás más o menos lo que hablaste con Estela ese día? No, la saludé por lo que iba a ser Navidad y nada más. Hola Estela, ¿cómo estás? Una charla amena. ¿Te hizo algún comentario que te había surgido algún problema que estaba... No, para nada. Perfecto. ¿Vos recordás, Gastón, cuando vos fuiste por primera vez a la quinta luego de que Estela desaparece? Yo estuve con vos el día primero, dijiste. Sí. ¿Vos recordás cuando vos físicamente estuviste en Ezeiza? El lunes 2, creo. Ah, el lunes 2. Muy bien. ¿Cuando llegaste a la quinta fuiste solo o acompañado? Fui con mi tía Mirta Carrasone. Muy bien. ¿Cuando llegaste a la quinta yo estaba, recordé, estaba solo, acompañado? Estabas acompañado por la policía. Muy bien. Muchos policías. La pregunta que tengo, ¿vos recordás si ese día 2 o que me relates ese día 2 cuando vos llegaste con la tía, la policía estaba ahí, digamos, en una actitud pasiva, cuidando lo que pasaba o desplegaron acciones, digamos, de ver qué pasaba en la casa, perillas, ese tipo de cosas primeramente la impresión que daban es que estaban perimetrando toda la zona, o sea, daban vueltas por todos lados y después se acercaban a nosotros y nos hacían preguntas acerca de cómo era la relación con ustedes y conocí a alguien que les pueda hacer daño, después vino el psicólogo ese día, comimos con ellos, vinieron los peritos. ¿Quiénes son los peritos? Los peritos que vinieron de la policía bonaerense, creo. ¿Y qué hicieron los peritos? Inspeccionaron todos los autos, los techos, las casas, las dos, el patio donde estaba la pileta, el fondo, la entrada del garage. Cuando decís inspeccionaron, Gastón, ¿qué es? ¿Miraban? ¿Buscaban? No, 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 hacían una pericia como hacen los peritos, fijarse minuciosamente las cosas que podían estar, que faltaban o las cosas que estaban alteradas. Ah, perfecto. ¿Vos recordás si también estos peritos ese día 2 hicieron pericias en los autos? Sí, en todos los autos. ¿En todos los autos? Entonces, ¿vos recordás si... Sí, porque salí testigo. Ah, vos fuiste testigo de actuación. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Vos recordás si a pedido mío o por iniciativa propia de los peritos se revisaron si la totalidad de autos que había ese día en la casa para que se revise si los autos perdían aceite? ¿Te acordás de ese detalle? Sí, perfectamente. ¿Recordás cuál fue el resultado? Ninguno de los autos perdía aceite. Muy bien. Te pregunto esto a ver si si lo podés describir de alguna forma, hijo. Hablamos del 31, del 1, del día 2. ¿Vos recordás cómo en ese momento era mi estado emocional? Si estaba... ¿Qué podías decir de cómo me veías a mí? Devastado, preocupado, ansioso, lo puedo decir de una manera más... No sabíamos de dónde venía una bala. Repetime. Yo no sabía de dónde venía la bala, no sabíamos de dónde venía la bala. Ah, perfecto. Pero a mí, a mí, a mí personalmente. Entrozado, angustiado, preocupado, alterado. Perfecto. Te vuelvo por un instante, por un instante te vuelvo a la noche de que se inauguró la parrilla que dijiste que estaba Estela. ¿Vos te acordás de ese día esa noche? ¿Me viste a mí junto con Estela? Sí, estaban los dos recontentos con la inauguración. Ajá. O sea, pero no... ¿Cada uno contento por su lado? Estaban juntos armando un negocio y lo habían inaugurado en ese tipo de felicidad. Muy bien. Estela estaba Jocosa. Una pregunta, hablando de Jocosa, en alguna oportunidad, en alguna oportunidad, ¿vos tuviste conocimiento, la viste, Estela, tomaste una cervecita? Con Estela, sí, nos tomábamos, cuando iban el verano yo nos bajábamos dos cajones de cerveza por fin de semana. Juntos, quedábamos tirados en la pileta. Solás también. Ah. Mis amigos también, no solo yo y Estela. Era una fiesta. Eso es lo triste. Muy bien. Te pregunto, vos de alguna forma tomaste conocimiento, sea por mí, por tu tía, por quien sea, por los medios de comunicación, de la existencia de un señor de nombre Miguel Ángel Franco. ¿Vos sentiste este nombre en alguna oportunidad? Lo conocí una vez que salió en la televisión y después me contó mi tía que la estaba extorsionando. Ah, o sea, tu tía te contó que estaba extorsionando. ¿Te dio algún detalle tu tía? No, no me dio muchos detalles, no quería que yo me involucrase porque yo estaba bastante enojado con el tema, o sea, que no me gusta arreglar con terrorista, que yo he conseguido ese tipo de acciones, terrorismo. Muy bien. ¿Vos tenés conocimiento de, independientemente que no te querías involucrar, si de alguna forma participabas, si yo había hecho una denuncia de lo que me estaba pasando en el penal? Sí, sí, yo vine acá, vine acá cada 15 días a ver qué pasaba con las denuncias en un juzgado que está acá, primero acá, no, en Loma de Zamora iba yo a ver las denuncias que pasaban, creo que por lo último que entendí terminaron cajoneadas. Ajá. ¿Vos tenés? No solo denunciabas al juez, la instrucción, a la doctora y a Franco. Ah, o sea que en las denuncias que yo hacía, acabas de decir que además de Franco, a la doctora y al juez. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez te dieron alguna respuesta, te dijeron? No, nunca. Vení la semana que viene, me decía. ¿Y qué pasaba? Vení la semana que viene, que vuelva. ¿Y qué pasó? Volví la semana que viene. ¿Y? No volví más porque empecé a trabajar. Muy bien. ¿Vos tenés conocimiento, Gastón, por la forma que sea, en qué circunstancias y cómo yo fui detenido? Sí, espantosamente, adelante de las cámaras y la señora publicó nuevamente la misma foto con la cual te detienen. Le voy a pedir, le voy a pedir, señor, que preste declaración mirando al tribunal y al micrófono. No se dirija a las partes. Fue detenido adelante de las cámaras, adelante mío, cuando fuimos al juzgado porque había salido la orden de detención, entonces yo le acompañé a mi padre para que no vaya solo junto a los abogados y en ese lugar nos dijeron vayan al bar que está en la esquina y vuelvan en 45 minutos que el juez va a tomar la determinación. Estábamos esperando en la esquina e iban llegando los medios de comunicación, entonces decidimos salir. Mi padre da una entrevista, da la segunda y cuando viene lo de C5N lo detienen adelante de las cámaras y siguen subiendo esa foto cuando está siendo detenido. Que según lo que vos contás, vos estabas presente en el lugar y salía por televisión en el momento, en directo. Sí. Muy bien. ¿Vos recordás si de alguna forma, creo que se llama marmolado, pero no sé si así, marmolaban la cara o...? No, y sigue sin marmolarse. Sigue sin marmolarse. Tengo una pregunta, Gastón. ¿Vos conocés al señor Oscar León? Sí. Bueno, contame, ¿cuándo lo conociste? ¿De qué fue? Lo conocí luego de que te hayas mudado a Lobos, me lo presentaste ahí, pero yo antes no lo conocía, o sea, ya lo conocí luego de la desaparición de Estela. Muy bien. y, digamos, ¿hablás con él, tenés comunicación o solamente fue conocerlo, ¿no? No, sí, lo conocí y en realidad es un hombre bastante buena onda con el cual yo me llevo bien cuando lo vi ahí. Muy bien. Decime, León, ¿te hizo algún comentario especial que tuviera algún conocimiento de la causa que no había declarado? No, estaba solamente preocupado por vos. Muy bien. ¿Vos tenés conocimiento de alguna forma cuál fue la actividad que yo personalmente, Rubén Carrasone, desarrolló el día 30 de diciembre del año 2016? Sé que estabas esperado por el mecánico y habías ido a probar el auto y fue pasarte por lobo, pero muchos detalles no sé. Muchos detalles. ¿Y tenés conocimiento que hice el día 31, Gastón? Y el día 31 la buscaste Estela desde la mañana. Ah, desde la mañana. ¿Vos recordás cuándo fue la última vez que tuviste contacto con Solange? Sí, aproximadamente dos semanas antes de la inauguración de la parrilla. Igual yo venía hablándome durante ese tiempo y la última vez que hablé ella me manda una foto de la nena. No sé si había sido el cumpleaños hace poco o no recuerdo bien, en la cual ella me dice te envío una foto de mi hija no me acuerdo el nombre y me dice por favor no se la mostres ni a Rubén ni a Estela. Cuando yo voy a la parrilla yo tenía esta foto y yo no sabía si mostrar la foto de Estela o no y no se la terminé mostrando y me ha quedado gran culpa porque por lo que Estela me contaba Solange no dejaba ver la foto de la nena ni en la casa de la madre donde tenía prohibido mostrar las fotos hasta ocultándosela. Eso sí me lo contó Estela. Ajá y la última que hago Gastón después que Estela desaparece que esto explotó en los medios que era un problema a nivel nacional Solange Solange te llamó te mandó un mensaje te hizo alguna pregunta a ver si sabías algo si la podías ayudar en alguna forma No, todavía estoy esperando Perfecto Por el momento no tengo más preguntas señor presidente Gracias doctor La querella doctor Garín Sí señor presidente justamente enganchando con lo que acaba de responder el testigo dice que Solange no lo llamó yo quisiera saber si el testigo llamó a Solange después de la desaparición de Estela No, no la llamé ¿Y me puede explicar por qué? No la llamé porque no la llamé porque no tenía ya para ese entonces había cambiado el teléfono y no tenía el mismo número no tenía el teléfono de ella La última vez que hablé era septiembre y para diciembre me compré un teléfono nuevo donde no tenía el número de teléfono Si no traería acá la foto que me mandó con el mensaje de la nena por eso no la pude aportar a la causa O sea después de septiembre usted le perdió el rastro o sea desde su última comunicación le perdió el rastro a Solange Aproximadamente sí porque yo no le contesté más luego de ella luego que ella me haya pedido que no le muestre la foto a la madre lo consideré poco ético ver la estela tener la foto en el celular y no mostrárselo pero usted refirió que con ella tenía muy buena relación pero a veces hay que elegir no entiendo eso tenía que elegir tenía que elegir o mantener una relación ambiva contra las dos teniendo una foto de la hija de Estela y no mostrándosela porque ella me había pedido que no la muestre respetando la decisión de ella o no hablarle más tomé la decisión de no hablarle más porque me parecía hipócrita estar adelante de Estela que estaba preocupado por la nieta y no mostrarle la foto y ese era el motivo para que una vez que desapareció la madre usted tampoco la llamara como le comenté cambié el número de teléfono o sea saqué un teléfono de línea y el teléfono que yo tenía con otro chip no tenía el número de Zona usted estaba refirió si mal no escuché que ella estaba se formó pareja con un amigo de usted sí Andrés Andrada ajá y a Andrés tampoco lo habló nunca más no porque yo me distancié con Andrés hacía ya bastante tiempo ya no me llamaba bien con él y seguía hablándome con Solange y no sé si lo hacía a escondidas de él usted estuvo ¿en qué periodo viviendo en Estados Unidos? desde el 2011 al 2015 ¿quiere que le diga el mes? sí por favor 15 de junio de 2011 a 16 de diciembre del 2016 16 o 15 claro cuatro años cinco años y medio 2015 o sea usted volvió digamos un año antes aproximado de la de la desaparición de Estela exactamente ajá y en ese tiempo ¿cuántas veces la vio Estela? la vi cuando ella me vino a buscar el aeropuerto la habré visto una o dos veces más en lo que corría del verano y ya para marzo por ahí ya no lo volví a ver hasta septiembre cuando inauguraron la parrilla ¿y cómo sabe usted entonces que en ese tiempo cuál era la relación entre su padre y Estela después de haber estado en Estados Unidos y de haberla visto tres o cuatro veces en un año primero hablé de la relación que tuvimos cuando vivíamos todos juntos por eso pregunté si se preguntaban al periodo que ya estábamos todos juntos o sea a ver lo que usted lo que usted prefirió déjelo terminar de contestar perdón a partir por eso en ese último año en ese último 2016 vamos a ser más precisos ¿cómo desde que usted volvió de Estados Unidos ¿cómo usted tomó conocimiento de cuál era la relación qué relación sabía que se había entre el señor Carrasone y la señora María Sequeira? Lo que sé es que estaba muy entusiasmado con la parrilla y estaban ellos muy metidos incluso yo a mi padre antes de cuando vivía antes de irme a Estados Unidos lo veía cada mes cuando empezaron con la parrilla yo no lo vi durante ese periodo muy seguido yo también estaba haciendo mi vida acá así que tampoco estaba muy involucrado la de ellas no entiendo cuando usted dice estaban el negocio ese de la parrilla ¿quién es que lo armó? Estela con Lourdes ¿y por qué dice por qué lo menciona a su padre? porque mi papá siempre le dio el apoyo a Estela en hacer cualquier tipo de negocio que ella quisiera ¿qué auto sabía usted vio el día del S que estuvo en la quinta? mire los modelos de los autos no los recuerdo yo de autos no sé mucho pero ahí estaba una Chevy blanca que la conozco porque es un modelo antiguo una camioneta vieja y dos autos más que no recuerdo aparte son autos importados cosas que tampoco reconozco mucho usted refirió refirió esa esa pelea que le contó Solange eso ¿en qué época fue aproximado? la pelea con la cual ella se termina yendo de la casa me pregunto usted no cuando le dijo que le rajó la cabeza esa es la pelea que ella se termina yendo de la casa por eso le pregunto ajá ¿cuándo fue eso? y habrá sido un mes antes de irme a Estados Unidos yo me fui en junio un mes mes y medio antes marzo marzo exactamente ¿y cuándo es que viajó su tía a Europa? para entre semana santa fue un mes así que exactamente no recuerdo fue habrá sido marzo o sea esto cuando esto ocurrió ¿estaba su tía acá o estaba en Europa? cuando ocurrió la pelea sí está mi tía acá creo porque ella ya no vivía conmigo durante el tiempo que estuvo mi tía en Europa ella se instaló el mes entero conmigo y cuando usted volvió de Estados Unidos ¿dónde vivió? yo en la misma casa en el magro con mi tía en esa oportunidad que lo detuvieron a su padre usted usted refirió que estaban en el bar si no entendí mal con los abogados sí y en determinado momento que fueron los periodistas a buscarlos había como cuatro se hizo mención eso tuvo dos entrevistas y al tercero cuando estaba la gente de CN C5N y que fueron dentro del bar no afuera de la puerta justo saliendo del bar y después de la desaparición de Estela usted hizo alguna alguna tarea para ayudar a buscarla o algo no en ese durante o sea luego de la aparición de Estela y luego del llamado extorsivo mi papá estuvo con la policía un mes y medio que lo seguían por todos lados yo no hice más nada más que acompañarlo emocionalmente mucho más no podía hacer después de que la policía dejó de estar con su padre transcurrió el tiempo hasta la detención que usted hizo alguna colaboró en alguna actividad de búsqueda o algo no no tengo más preguntas doctora Armida doctor Molina doctor Ustarrós doctor Ustarrós hace una pregunta doctor ¿cómo? doctor Ustarrós hace una pregunta no entendí espere que cedo la palabra a la fiscalía y después no, no está perdido no, no doctora hola Gastón hola ¿qué tal? ¿qué tal? tengo una consulta ¿tu mamá está viva? mi mamá está viva ¿vos recordás en alguna oportunidad haber comentado Solange algún episodio de violencia ante tu mamá y tu papá? no ¿no recordás? perfecto ¿me podrías dar el nombre de tu mamá? Mirta Edith Cela el apellido no te escuché pero Mirta Edith Cela bueno no no tengo ninguna pregunta doctor viene a colación con la pregunta que hizo la doctora la pregunta que te hago Gastón es la siguiente ¿vos por qué? ¿por qué motivo? es una buena relación como demostramos vos vivís con tu tía y no conmigo yo vivo con mi tía porque antes de mi papá ser abogado él era director técnico de fútbol y por un tiempo viajamos por varias de las provincias de Buenos Aires de Argentina buscando algún equipo donde hacía Encarno la verdad ese proyecto nunca prosperó y él decidió de un día para el otro empezar a estudiar abogacía y yo ya estaba viviendo con mi tía porque yo no quería viajar más y como un acuerdo decidimos que yo iba con ella porque yo ya estaba en el colegio capital y estaba feliz ahí yo me anticipé a la pregunta que ya la respondí yo por vos pero la hago nuevamente tenés 38 años si señor bueno tenés 38 años ¿cómo he sido yo con vos como padre? el mejor que pueda tener ¿cómo he sido como hermano? ¿cómo he sido yo como hermano? mejor también creo que como amigo también exactamente como amigo espectacular gracias las partes tienen alguna otra pregunta sí perdón no solamente una pregunta recuerda ¿conoce un señor Ariel Pardal? sí ¿quién es? ¿quién es? perdón no le escuché Ariel Pardal Ariel Pardal sí sí lo conozco ¿quién es? es un muchacho que lo conocí que me hice amigo que tatuaba la Bon Street no entiendo es un muchacho que lo conocí porque era tatuador de una galería donde hacen tatuajes que se llama la Bon Street que se encuentra en Barrio Norte sí ¿esa persona era amiga de usted o siempre conocido? conocido nos encontramos en algún lugar a la noche como recitales o conciertos ¿su padre lo atendió como cliente por algún tema? sí 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 ¿por qué tema? porque creo que hubo un incidente en el centro y mi papá fue su abogado ¿qué incidente? se pelearon unas bandas y él quedó involucrado ¿una pelea de skinhead fue por casualidad? sí creo que sí ajá ¿usted es skinhead? no no veo doctor cuál es la relación cuál es la relación de la pregunta que acaba de realizar doctora sí una sola más en relación a lo que le preguntó te preguntó tu papá por favor al micrófono sí perdón que te preguntó tu papá cómo era como amigo cómo era como papá te pregunto cómo era él como pareja tanto con con Estela y como con tu mamá con mi mamá no recuerdo porque yo era muy chiquito como nos separaron pero como Estela creo que era mejor pareja que como todo lo que me preguntó antes bueno gracias las partes tienen alguna otra pregunta para empezar señor Carrasone su declaración ha terminado buenas tardes y muchas gracias muchas gracias a ustedes sí sí voy a llegar usted quería hacer una petición sí sí creo que también la que ella le iba a hacer señor presidente sí sí por eso lo escuchamos doctor Carrasone está bien puede a nosotros puede retirarse muy bien señor presidente esta defensa va a plantear a formular formalmente una denuncia en contra de la doctora Hermida Deyenda por falsificación de documento público en los términos del artículo 293 con arreglo al artículo 77 párrafo 12 en concurso real con estafa artículo 173 inciso 8 me refiero a estafa procesal todos delitos que se han cometido en la audiencia motivo por el cual solicito que se actúe conforme lo establecido en el artículo 371 del código y procedimiento y con impacto en esta causa y de las cuales soy víctima y voy a decir por qué voy a fundamentar señor presidente si bien es cierto señor presidente sucedió en la audiencia próxima pasada en la doctora Hermida Deyenda aquí en búsqueda de obtener una ventaja procesal ha manifestado la petición de la incorporación de audios que fueron rechazados por la presidencia del señor Gregorio Banchero el rechazo de la presidencia no significa que los delitos no se hayan cometido la doctora Hermida Deyenda ha dicho públicamente en audiencia y la ha dicho a usted señor presidente para que todos lo sentaremos pero le mentía a usted descaradamente le dijo que el señor Gregorio Banchero me tenía miedo a mí y que cuando fue a declarar lo hizo porque yo estaba en libertad primer mentira señor presidente el señor Gregorio Banchero eso era para tener una ventaja procesal el señor Gregorio Banchero fue a declarar ante el señor juez de instrucción FOJA 2612 2614 el 6 de abril de 2018 yo estaba detenido desde el año desde el mes de marzo 13 de marzo de 2018 motivo por el cual primer mentira falsificación de documento público después le dijo la señora representante de la querella que tanto la señora pastor como la señora Solange Anavela Ponzo manifestaron aquí que el señor Gregorio Banchero tenía conocimiento de la grabación y ambas testigos se manifestaron por la contraria es más la señora Solange Anavela Ponzo a preguntas directas de esta defensa cuando le dije Gregorio ¿sabía que estaba siendo grabado? la respuesta fue no sino ¿cómo lo iba a grabar? segunda mentira en audiencia pública en contra del imputado segunda falsificación de documento público señor presidente con estafa procesal en grado de tentativa y también dijo la señora pastor aquí que la grabación de Gregorio fue clandestina que Gregorio no sabía que luego que Gregorio se fue comentaron entre ellas que Solange le había dicho a Gregorio que había sido grabado pero ambas testigos han dicho acá claramente a todos aquellos que la quisimos escuchar que Gregorio Banchero desconocía que había sido grabado motivo por el cual señor presidente independientemente de las denuncias anteriores que hemos hecho en contra de la querellante entendiendo que es en el terreno de la legalidad donde la querella pierde pie queda en posición desairada y recurre permanentemente a delitos en búsqueda de mejorar su situación procesal digo que estas personas señor presidente no tienen solvencia moral para juzgar mis actos no tienen solvencia moral para juzgar mis actos porque si bien es cierto que lo dijeron públicamente le metieron a usted en la cara señor presidente y yo podré tener algunos exabrutos pero soy un poco más leal usted sabe lo que yo pienso porque lo digo públicamente estos inmorales cuestión que vengo manifestando desde el inicio fueron acomodando el traje a mi medida y esto es una cuestión que este delito cometido en la audiencia no se puede ocultar señor presidente ni detrás de la pretendida ceguera de la justicia no es posible que para obtener un rédito procesal la doctora Armida Leyenda entiendo yo con forma conjunta con el doctor Garín cometa delitos permanentemente acá el artículo 77 del código penal y párrafo 12 u 11 según se lo mira establece claramente que el soporte técnico de esta audiencia es un documento público no cabe en duda que es un documento público la doctora Armida Leyenda insertó en esos documentos declaraciones falsas que traen perjuicio directo a este imputado y además ha querido ha querido engañar al tribunal llevar al tribunal a que resuelva a partir de esa mentira estafa en grave tentativa motivo por el cual señor presidente sumado al incidente que hicimos en el inicio vengo a solicitar formalmente que se revoque la querella porque está más que claro más que claro que estas personas además de inmorales mienten en un proceso penal y mentir en un proceso penal además de ser una desvergüenza es un acto criminal señor presidente y estos criminales no tienen solvencia moral para jugar mis actos solicito que se den desplace a la querella de su lugar que se siga adelante con esta investigación la acusación en cabeza del doctor Molina como corresponde estas personas no tendrían que estar sentadas ahí desde el inicio señor presidente porque han hecho con la prueba realmente un desaguisado que la justicia no puede permitir nada más por el momento señor presidente doctor Garino usted había solicitado la palabra quería hacer alguna petición sí bueno en primer lugar voy a rechazar todo lo que dice el doctor Carrasone lo que le voy a conceder es la palabra para que haga una petición concreta no respecto de la petición pensé que me estaba corriendo a otro lado porque usted usted había solicitado la palabra para una petición no, bueno voy a reiterar lo que manifestamos previo a la declaración de la de Milta Carrasone nosotros entendemos esta querella entiende que está incursa en el concurso ideal de varios delitos que incluyen el falso testimonio que incluyen el soborno a un testigo que surge del del párrafo segundo del artículo 276 donde dice el sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso la propia del conjunto de las declaraciones y de esta declaración que nosotros entendíamos que no debía ser tomada porque podía ser autoincriminante surge la entrega de dinero a la hija de un de un testigo con la intención de influir en su declaración con la intención de modificar pruebas que podían perjudicar al señor Carrasone que había negociado con ese testigo como consta al tribunal que se efectuaran llamadas telefónicas para simular un secuestro extorsivo cuando desapareció su mujer entonces esto es claramente una actitud de participación en un delito para obstruir a la justicia y también está en concurso ideal con el 277 inciso B que es el delito de encubrimiento que sabemos que no es punible en el caso de un de por el hecho de ser hermano pero no quita que intervino personalmente y directamente en el soborno de un testigo entonces entendemos que todo esto configura un delito que debe ser investigado que solicitamos que se arbitren en los medios para que se abra una causa para investigar la actuación de Mirta Carrasone y la imputamos formalmente por los delitos de falso testimonio artículo 275 soborno a un testigo 276 inciso segundo y encubrimiento en concurso todo ello en concurso ideal con el delito de encubrimiento 277 inciso B del código penal simplemente quiero solicitar al tribunal que digamos se proceda a darle curso a esta a esta denuncia por la vía pertinente nada más gracias doctor Garín bueno habiendo tomado conocimiento las partes de las peticiones formuladas el tribunal va a ser un cuarto intermedio hasta el próximo día miércoles a las 9.30 horas donde van a concurrir van a concurrir a prestar declaración el señor Eder de Oliveira Romina Sández y el señor Walter Nass y a lo mejor citamos algún otro testigo más que lo hacemos le vamos a poner en conocimiento ¿puede quién de Nass? perdón señor presidente no se escuchó Walter Nass Eder de Oliveira y Sández se compuso así que bueno la audiencia no entendemos perdón no se escucha bien Eder Eder de Oliveira la señora Sández y el señor Walter Nass Canas y el señor Sández ¿se romía? bueno saludo a todos buenos días sí señor presidente un segundito habíamos hablado en la audiencia anterior de la causa de Franco que teníamos intenciones el tribunal dijo que nos iba a permitir tomar vista y en realidad no lo pudimos hacer todo el día la causa está acá doctor si quiere quedarse un momento y verla sí sí gracias hasta luego a todos buenos días señor presidente